Música Bienvenidos a otro video Hoy nos vamos a hacer el tortilla de tiesto Pero primero desgranar este maízito para moler Música Antes nuestras mamitas sabían desgranar maízito A nosotros mandaba pues así que le ayude Y ahora ya no se hacen los jóvenes de este tiempo Solo paso un celular, costado cama Y a la mamita no se ha ayudado Ya está desgranado maíz, ahora voy a moler el molén Antes que piedra hicimos como rodeando así Pero ya se ha botado piedra Ya no me acuerdo de dónde he dejado Y ahora toca hacer un moleno chiquito No, moleno grande Moleno grande se hace unas arrobas O dos arrobas Hacía Pero hace poquito nomás que solo mano nomás Ahorita voy a poner el molino Para moler Ay, sin ajustar Así Y ahora Voy a cerner harina un poquito medio Falta para nieto Pero cuando llegue así Si es lindo perro Se no cae No vale para hacer Hasta el moleno grande Toco lo mismo Si es Se es nez Siempre sale Un poquito Toco se me aprecio Voy a poner en manteca Un poquito Voy a poner un poquito de leche Voy a poner el lechicito Con un poquito de agua Un poquito de leche No Voy a poner en manteca Yo Voy a poner uno Y Voy a poner dos voy a poner los huevitos para la tortilla y 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